Claudia Muñoz mantiene viva la esperanza de mejorar su calidad de vida y cumplir su sueño de ser una gran abogada. La joven estudiante de derecho padece un mal que le genera discapacidad y necesita reunir dinero para su tratamiento en Puerto Rico. Necesito el apoyo de que se sensibilicen sus corazones y puedan apoyarme económicamente mediante donaciones o asistiendo a la apoyada que vamos a realizar el 10 de octubre en el Colegio de Abogados en el que se hará una apoyada mega apoyada con eventos deportivos y con música será bailable para que de paso que se diviertan apoyen a una buena causa que es que yo viaje a Puerto Rico a un tratamiento médico con el doctor Osvaldo Fon. El sábado 10 de octubre se realizará una apoyada a beneficio en el Club del Abogado de la Urbanización Covicorti. Pero todo aporte es bienvenido a la cuenta del Banco de Crédito de Soles número 570-325365-1-6021 o en dólares 50-325365-3-7142 Claudia Muñoz nos necesita, no seamos indiferentes. ¡Apoyemos a Claudia!